Paraguay Catriota y estadista, caballero y noble jefe, del ejército que es pueblo de la tierra guaraní, de la patria redimida, es el general Estroes, creador de su grandeza, es también su paradis, valiente guerrero de Teste de Acero, mi canto de al viento es canto de paz, cantar de victoria que lleva el mensaje en este homenaje al gran general. Con permiso noble jefe, yo le rindo a su prestigio, lo mejor de mi mensaje al custodio de la paz, en mi voz emocionada y en la flor de mi cordaje, yo le canto a nuestro líder y al glorioso Paraguay. Soy soldado de la patria que recorre los caminos, como te llevo en el alma la sagrada tricolor, siendo ejemplo de la causa, lo respeto y lo venero, bravo general Estroes, paradis de la nación, valiente guerrero de Teste de Acero, mi canto de al viento es canto de paz, Cantar de victoria que lleva el mensaje en este homenaje al gran general. Cantar de victoria que lleva el mensaje en este homenaje al gran general.